Todos y todas en algún momento hemos pensado estas cosas porque somos ciudadanos, ciudadanas, vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Porque somos capaces de ver, de detectar como antenas las necesidades de mejora que tiene la ciudad, las posibilidades, digamos. Y a veces llegamos donde no llegan las instituciones. Nos da la posibilidad de implicarnos, de tomar parte activamente en la construcción y en el diseño de Vitoria-Gasteiz. Nos hace ser parte. Tiene que ser un subidón, que una idea que uno tiene un día, de repente, se convierta en realidad. ¡Qué maravilla! Bueno, pues es lo que les ha pasado a las tres personas, y me voy acercando ya poquito a poco, que hoy nos acompañan. Cuando cruzaste la pasarela por primera vez, ¿qué te pasó por el cuerpecito serrano? Joder, pues, no sé, es como un pequeño sueño, es algo muy bonito. Ya te digo, es una sensación de decir, joder, he promovido esto, ¿no? Me siento partícipe real. Y luego mucha emoción, cuando lo vi terminado, la verdad que sí. Me decías casi lloro, ¿no? Cuando pasaba, sí, le daban ganas de llorar, porque decía, es que ya está hecho. Los bancos, para que se sentaran un poco las personas mayores al sol. Pues no se sabía cómo iba a resultar, ¿no? Pero sí, es muy emocionante. Pero podréis decir, yo presenté un proyecto. Hombre, claro. No es que solamente diga, yo presenté un proyecto. Yo he mejorado Vitoria. ¿Qué proyecto has presentado tú? Yo, las calles... Acércatelo, María. Las calles... ¿Sí? Y los jardines que me traen loca. Te traen loca. ¿Qué te pasaba a ti con las calles, María? De Abetzuko. Las calles que están todas levantan. Fatal. Fatal. No se puede andar, es que no se puede. Han mandado a hacer unos remiendos, pero otros remiendos... Pan pa hoy, hambre pa mañana. Kales, kales, ates, ates, ataris, ataris. Eta eskenean, bueno, lortu san dugu jendean mubitse. Eta bueno, ganera ez da proyectu bat bacarri. Baxiek eta irureak. Igunso que fuera una iluminación que... las farolas que al pasar se encendieran más, dieran más luz y progresivamente se fueran encendiendo y apagando a medida que va pasando la gente. Al final las cuatro propuestas venían de la red de Zabalgana, de un trabajo interno en analizar lo que faltaba en el barrio, las propuestas que entre todos y todas del barrio queríamos. Nace de ahí, de los Alcalgunes, de los Ausogunes, ese ha sido su proceso, ese ha sido su camino. Y ha sido muy bonito empoderar al barrio, ver cómo nos movilizamos, cómo los chiquis iban a la etona a votar, lo que es la palabra participación y bueno, ha sido un proceso muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!